I Will What I Want Los expertos decían que estaba tomando una mala decisión, que prácticamente iba a terminar mi carrera deportiva. Sin embargo, creo que algo muy importante fue que nunca dejé de creer en mí y fui tras mi sueño y dos años más tarde tuve la experiencia de vivir unos Juegos Olímpicos, que es algo que no se compara con nada. Momentos como esos hacen que todo el trabajo y todo el esfuerzo hayan valido la pena. Y hasta ahora el Bolli Bolli Playa me ha dado tantas satisfacciones que no dejaré de luchar por ustedes. I Will What I Want